El Complejo Morro Cabaña e Instituciones Culturales de La Habana Vieja acogerán a escritores cienfuegueros que presentarán sus más recientes propuestas de las editoriales locales Mecenas y Reina del Mar. Entre los volúmenes que socializarán ese día en la Sala Alejo Cartetier de La Cabaña figuran Poeta del Sepulcro, de Jorge Luis Águila Aparicio, la Biomecánica, de Juan Alberto Sosa Torres, editado por Reina del Mar, y la Radio en Cienfuegos, de Doris Hera y José Díaz Roque. En esta 30 edición de la Feria del Libro en La Habana, la editorial Mecenas y Reina del Mar se visten de gala a presentar en esta feria ocho títulos, de ellos tres de literatura infantil y cinco de temática variada. En esta ocasión Cienfuegos presentará una amplia propuesta literaria, pues incluye también literatura infantil-juvenil. Tenemos Luna, de la escritora de Marco Ordero Novo, y lo va a presentar Yaneide Ortiz Valladares. También tenemos a Alexa Sueña Converso, de Geisestelas Roja Díaz, y la presentadora va a ser nuestra escritora, Ana Teresa I.M.I. Y también contamos con Sin la Nieve Gallera, que es un premio Fundación de la Ciudad Fernandina de Jaua, que es su autora, Gisora Morales, y la presentadora va a ser Laura Yadira Conllejo. La directora de la editorial Mecenas, Niuris Masa Filgueiras, agregó vía telefónica que el territorio participa también en la modalidad virtual, experiencia que cada año gana adeptos en todo el país. Estuvimos preparando, independientemente, que por rutina virtual se pueda adquirir, que después en el programa informática que se va a sesionar en la Feria del Cienfuegos, va a tener su espacio, pero también el lector que así lo entienda puede llevar su memoria y adquirirlo interactivo, porque también estamos trabajando en libros interactivos, de que lo puedes adquirir de ese modo. La Feria del Libro en Cienfuegos transcurrirá del 18 al 22 de mayo en el recinto ferial de la zona del Parque Martí para aprovechar las instituciones culturales emplazadas en el entorno, por lo que dispondrá de varios programas artísticos y literarios, entre ellos Mi Libro en el Barrio, para potenciar la presencia de la literatura en las comunidades más alejadas. Alien Armas Enríguez, Notisur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!